Bueno, solo tengo para decir que me parece que este es un gran acontecimiento que organiza Carta Abierta, que es un fuerte testigo y participante del drama público argentino de las últimas décadas y que tiene como centro la lucha, la disputa y el significado a ser definido del punto de vista de los intereses populares de los medios de comunicación. Las personas que están aquí en esta mesa han participado de una manera explícita, vibrante y como percibimos en los últimos tiempos, muy dramática en la lucha por y con los medios de comunicación, porque como se dijo tantas veces, no es una lucha con palabras solamente, es una lucha por las palabras. Y hay que destacar que esta facultad tuvo un papel principal en la elaboración de la ley de medios con las complejidades que tuvo y las derivaciones que todos conocemos, grave retroceso de los intereses comunicacionales del pueblo argentino. Damián Loretti tuvo un papel fundamental como profesor de esta facultad y como fuerte y profundo conocedor de todas las estructuras legales, de todas las estructuras morales e intelectuales que involucran la ley de medios, el compañero sindicalista también ha participado en todas las luchas que supusieron que una ley estaba en la cabeza de los juristas, estaba en las necesidades populares, estaba en los programas de los partidos políticos que apoyaban una elaboración de este tipo, pero también estaba en la necesidad histórica de ese momento exacto que vivía el pueblo argentino. Por otro lado, Roberto Navarro ha protagonizado en los últimos tiempos una dura tarea en la televisión y su caso, muchas veces charlamos acá con muchos compañeros y podía definirse como un caso de censura o si era algo más. Efectivamente eso está en discusión, porque la censura puede ser un caso puntual y específico a tal o cual manifestación que un poder considere inconveniente, pero también se puede considerar como parte de una gran estructura que un poder que marcha hacia formas totalitarias y de encierro y de estrechamiento creciente del espacio público destina a hacer coercitiva su política hacia las manifestaciones públicas, informativas que implican investigaciones de las oscuridades de ese mismo poder. Por lo tanto, es un tema crucial que se va a escuchar aquí. Por otro lado, nuestro amigo Jorge Bernetti, coordinador de esta mesa, es un periodista que durante muchos años desarrolló una intensa vida intelectual alrededor del periodismo como una profesión casi indefinible, porque recorre todos los estadios del conocimiento, desde la investigación de los secretos del poder hasta la alta literatura. Por lo tanto, vivimos una época del periodismo, de las estructuras periodísticas y del conocimiento periodístico. ¿Qué más decir entonces para revelar la gran importancia que tiene para todos nosotros esta mesa redonda? Bueno, gracias por hacerme hablar. La verdad que me siento muy nervioso y saludo a todos los compañeros aquí presentes. Perdón, ni los miré. Me olvidé de mi amiga Telma. Ya sé que Jorge los presentó a todos. ¿Por qué iba a decir yo, Jorge, si no presentar? Telma Luzán es una gran periodista que también recorrió los meandros cavernosos del periodismo argentino, siempre con una gran lucidez y con un fino sentido del escepticismo. ¿Es así, Telma? Bueno, les agradezco a todos. Gracias. 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 Gracias.